¡Hola mis bellezas! ¿Cómo están? Bienvenidas a mi canal. Gracias por estar aquí conmigo. Mi nombre es Aurora Elizondo y el día de hoy les traigo unas compras para decorar mi casa esta primavera 2022. Si ustedes quieren ver qué es todo lo que les voy a mostrar, quédense ahí donde están y como se dice, ¡comenzamos! ¡Hola mis bellezas! Desde enero yo ya había escogido el color azul. Miren, aquí está el color azul. Entonces yo estaba en una decisión como, ¿y ahora qué hago? Si el azul yo ya lo quería desde enero. Bueno, pues son dos cojines, ¿verdad? Estos son de At Home. Estos van a ir en el área de arriba. Ya saben que pronto vamos a terminar esa sala, que nos estamos tardando más de lo debido, mis bellezas, pero bueno, se nos pusieron unas cosas, ¿verdad? Encima tuvimos que hacer un viaje, este, que si todo sale bien, ahorita vamos a estar haciendo ese viaje. Entonces, bueno, pues decidimos que el morado, entonces decidí que el morado va a ser para el área de arriba y el azul, este azulito, con la combinación de otros colores como el rosita y otros que vamos a ir viendo, van a ser para la parte de abajo, ¿ok? Bueno, pues ¿qué les enseño primero? ¿Qué les enseño primero? Lo primero va a ser lo morado porque es muy poquito, ¿ok? Lo azul es mucho más. Y bueno, este es de At Home, miren los pajaritos que tienen, de verdad que le doy un 10, cuesta 20 dólares este cojín, pero le doy un 10 de 10, o sea, está perfecto el cojín, el, miren todo el encaje, los pajaritos. Y bueno, pues compré solamente tres cosas lilas, ¿verdad? Mira, este fue el arreglo que escogí, me gustó porque costó muy barato, 9.99, entonces dije ya con las flores y el jarroncito, pues ya con esto, y este, y un cuadro, déjenme mostrárselos, acá está, miren. Bueno, compré dos cuadros, pero sinceramente no sé si voy a utilizar uno o dos, miren, aquí está. Este costó 25 dólares, entonces probablemente use uno y los combine con otros cuadros que tengo ahí, en la parte de arriba, entonces está precioso, como les digo, 25, miren, es este jarrón, que si recuerdan les dije que lo sentí un poco caro, la verdad que sí, 21.99, pero los he estado viendo en otras tiendas y de verdad que sí están a este precio, entonces bueno, para que ustedes lo vayan considerando, este es un material que se usa muchísimo en primavera, demasiado, yo ya lo he estado viendo y sobre todo en el estilo francés, que a mí me gusta mucho, el estilo clásico, tradicional, pero con un toque moderno. Y agarré el portarretratos, este costó 14.99, también se me hizo un poco elevado el precio, pero me gustó porque combinan, entonces estas piezas lo más seguro es que las voy a utilizar en el área de arriba, combinado con lo morado, creo que se va a ver espectacular. Otra cosa que voy a utilizar para la parte de arriba va a ser este, miren, que detiene los libros, son dos, nada más que aquí nada más les muestro uno. Me encanta la madera, el tallado, si se fijan, es como si estuviera desgastado, miren, y este tuvo un costo de 12.99. Sí en Add Home están un poco elevadas las cosas, pero bueno, este accesorio siento que lo voy a poder estar combinando para muchas, muchas temporadas, incluso pues ahí se puede quedar, o sea, para detener los libros, y tiene el estilo francés, que me tiene enamorada. Y bueno, ahora sí, vámonos con las compras en color azul, que ese color me tiene, como les digo, enamorada, lo voy a estar combinando con rosa, pero va a ser más el azul, ¿ok? Los cojines son de Target, 20 dólares, están preciosos. Estos hay en rosita y en menta, por si ustedes los quieren comprar, me encantaron, me fascinaron, pero bueno, estos ya los vieron. Quiero enseñarles este cuadro, que también ya lo tenía yo, chicas. Este cuadro lo vieron por el tour de Add Home. Mis bellezas, este de verdad lo vengo persiguiendo desde el año pasado, lo sacaron en la colección de otoño, si no me equivoco, pero voló, voló en Add Home, es de la diseñadora Grace Mitchell, o Grace Mitchell, no sé cómo llamarlo, miren, tiene dorado, es azul, entonces desde que vi este cuadro, yo sabía que este año quería decorar así, en azulito, por eso les digo que se me hizo muy difícil cuando vi lo morado y dije, no, pero es que yo tengo el azul. Y miren, esta fue otra pieza que compré, si no me equivoco, fue en Marshalls o Home Goods, desde el año pasado, nada más que el año pasado quería un azulito, bueno, este sí se parece, es un poco más celeste, pero bueno, pues esto yo ya no lo puedo regresar porque es del año pasado, pero miren, viene su guante y todo. Este es más azul, pero este no, igual, un poquito de diferencia, no pasa nada, a ver, ahí le va, ¿no? Ahí le va, este es el único que es un poco más fuerte, y como les digo, este costó $12.99 el año pasado, y les digo, se me hace que es de Home Goods, de Home Goods, ok, pero bueno, 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 este cojín lo quiero para mi recámara, es de cuadritos, y este es de Target, salió en la colección de Primavera, pero salió en enero, enero, en enero, mis bellezas, entonces sí todavía están, aunque les digo, ya hay ahorita otra colección de cojines, ya hay más cositas, estas tazas también son de Target, y miren, es que es toda la línea, yo me emocioné, de verdad, estoy enamorada, entonces se imaginan, yo ya tenía todas estas compras, y luego veo lo morado, por eso dije, que sabes qué, lo morado para arriba, y lo azul, como ya tenía previsto, en la parte de abajo, entonces se va a ver precioso, miren, la tacita de café, para un té, para una leche, ay no, estoy enamorada de este color, y bueno, también compré unos secadores, son muy sencillos, miren, unas toallitas para la cocina, también son de Target, es el azul, miren, ay no, es que estoy, la cocina, la sala va a ser azul, la recámara, está preciosa, muchos de ustedes me dijeron que podía combinar el lila con el azul, y sí va a ver muy el color del año, que en realidad es una combinación, no es el lila, pero, pero bueno, pues ya veremos, yo creo que a lo mejor sí voy a hacer una combinación, en florecitas, voy a poner azul, rosa y moradito, miren este, este no es de Target, este conejito lo acabo de comprar en Walmart, está bien económico, y de verdad que me sorprendió por el diseño, el diseño es muy novedoso, y bueno, este es un azul un poquito más subidito, un poquito, pero bueno, voy a tratar de ponerlo, yo creo que en la cocina, que es donde menos siento que va a ver el azul, lo quiero poner en las repisas, en las repisas que están, y quiero conseguir de perdido un plato azul, no quiero una vajilla azul, sino nada más como un plato para que le dé ese toque, y bueno, otra cosa azul que compré son estas servilletas, fíjense que yo ya tengo unas servilletas blancas y rosas, no tengo más, y realmente dije me voy a quedar con las blancas, solamente dije me voy a quedar con las blancas, pero me enamoré de estas, me enamoré y estaban súper económicas, miren, aquí tienen un encajito, chicas, estas las pueden conseguir en Hobby Lobby, aquí están, el precio son $6.99 por 4 servilletas, pero tiene el 40%, entonces me salieron a 4, a 4 dólares, o sea, un dólar cada servilleta, se me hizo muy bonito y siento que va a quedar, es que miren, 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 ay, qué felicidad, qué felicidad estoy con este azul, una de ustedes me puso ahí, Aurora, decidete por el azul para que le hagas honor al mochi, al único hombre que hay en tu casa y que se note el azul, tú siempre decoras de rosa, pues creo que este año se les va a hacer, se les va a hacer mis bellezas, y bueno, esto es neutro, es una tabla, miren, para poner los quesos, para poner la fruta, para cortar, para decorar, para lo que tú quieras, es así en madera, es madera clara, yo ya les había comentado que me sigue gustando la madera, pero clara, yo ya no quiero nada oscuro en mi casa, más que el piso que es entre claro y oscuro, pero todo lo demás, claro, 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 el año pasado hicimos el cáliz con la mesa, oscura y no, chicas, no me gustó, me gusta clara, esta es como la hermanita de la rueda que tengo grande en la cocina, está en oferta mis bellezas, bueno, la semana pasada que la compré en línea de 20 dólares, estaba a 12, ok, les dejo el enlace por si lo quieren y todos los demás enlaces se los voy a dejar, este huevo me pareció una monada, es en cristal, y bueno, le tengo que poner aquí pilas, porque no tiene, y este costó 14.99, ya les había comentado que me gusta mucho el vidrio, la cerámica, materiales que pueda utilizar constantemente, entonces este huevo lo voy a poder utilizar todas las Pascuas, ¿verdad? Y quiero decirles que me arrepiento tanto de no haber comprado el huevo de cerámica, ustedes me lo dijeron, Aurora, ese huevo te lo tienes que llevar, y no sé por qué no me lo llevé, realmente voy a regresar a At Home y espero encontrarlo, si ustedes no saben de qué huevo les hablo, se los voy a poner aquí, es que en el tour se los mostré, y es creo que lo único de lo que me arrepiento de no haberme traído, porque ese huevo haría una combinación preciosa con este de cristal, o con un conejo, se vería divino, divino. Y bueno, este arreglo lo compré hace como tres semanas, un mes, no sé si todavía vaya a estar en Home Goods, es de Martha Stewart, miren, me encanta, me encanta la decoración de ella, ya saben que siempre compro cosas de Macy's, de ella, pero a mucho, un precio más económico, si tiene el azul, miren, déjenme bajarle la luz, aquí está el azulito, miren, este es el azulito, que voy a utilizar en la decoración, pero no estoy muy segura si quedármelo, me gusta, probablemente lo utilice en la parte de arriba, es que está precioso, por $12.99 se me hace una monada, siento que lo puedo utilizar todos los años, porque tiene todos los colores, y a lo mejor el año que viene utilizo el amarillo, el rosa y todo, pero no sé, no sé si quedármelo, o hacer uno yo con los colores que realmente voy a estar utilizando, o pues igual, podemos utilizar un poquito de amarillo, un poquito de menta, el menta no lo voy a estar utilizando yo en mi casa, pero el rosa sí, el blanco y el azul, entonces, ¿qué opinan? Déjenme sus manitas arriba, si lo regresamos, o lo dejamos, es que está precioso, y por el precio, me parece muy bien. Ya se me andaba olvidando, mis bellezas, compré un espejo para la entrada, miren, todavía no lo pongo, pero ustedes saben que ya desde cuándo queríamos cambiar esa entrada, pero no podía encontrar un espejo que me gustara, y que no estuviera tan caro como el que está aquí, así que lo compré por una décima parte de lo que costó este, en Hobby Lobby, de 300 dólares estaba a un 50%, nos costó 150 dólares, y lo vamos a poner en la entrada, es dorado, se parece muchísimo a este, obviamente un tamaño menor, y bueno, ya estamos buscando la mesita, no sabemos si esa la vamos a pintar, o el mochi me dijo que esa mesita se la dejara para su área de la oficina, que él quería poner ahí como su minibar, entonces igual podemos comprar una en Facebook, de segunda mano, y ya nosotros la pintamos, o compramos una en Ashley, que nos gustó mucho, así que todavía estamos viendo qué mesa vamos a poner ahí en la entrada, pero eso también va a cambiar en esta primavera. Y bueno, ya ahora sí lo último que estos sí necesito que me ayuden, si lo dejamos o lo regresamos. Ayúdenme por favor en los comentarios, si dejamos estas tacitas medidoras, miren, son de conejito, las compramos en HomeGoods, como verán, yo compré muchas cosas de primavera, pero no cosas como de huevitos, ni de tanto de pascua, sino cosas que pudiera utilizar, por ejemplo, todo esto azul, lo voy a utilizar yo creo que hasta verano, mis bellezas, incluso estoy pensando en utilizarlo en otoño combinado con el naranja, entonces creo que me va a servir, pero bueno, estas tazas medidoras que son de conejo, déjenmelo en los comentarios si les gustan para que me las quede o no. Recuerdo el año pasado, haber comprado unas, mis bellezas, a ver, sí compré unas, voy a checar mis videos, es que yo creo que compré unas, saben que no he bajado la caja donde tengo todo lo de, todo lo de pascua, este, y si no las compré, creo que las vi en Target y las regresé, mis bellezas, no lo sé, pero bueno, déjenme en los comentarios si me las quedo o no, si no como quiera tengo más tazas medidoras, pero bueno, eso la verdad hace muy bonito cuando hacemos los pancakes y todo, oh, 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 me falta esto, estos, hablando de galletas y pasteles, miren, son un jueguito para hacer galletas, este costó solamente $3.99 en HomeGoods también, y este, ya por último, estas herramientas de jardinería, miren, porque tengo una plantita que se me estaba secando, es la planta del amor del Mochi y Mía, que ya tenemos 12 años con esa planta, entonces se me estaba secando y muchas de ustedes me dijeron que con una palita les removiera la tierra, yo lo andaba haciendo con un cuchillo porque no tenía palita, entonces estas costaron $3.99 cada una, no sé si estaban baratas o caras, se me hace que en el dólar hubiera podido conseguir unas más baratas, ¿verdad? Pero bueno, ya estaba ahí, las compré, y bueno, pues sí, mis bellezas, esto fue todo lo que compré, espero que les haya gustado este haul, esperen por favor, ya la decoración de la cocina, de la sala, también quiero hacerles algunas manualidades, déjenmelo en los comentarios si les gustó este video, y bueno, si les gusta esta blusa, que no es blusa, es un vestido, lo estuve mostrando en Navidad, es de Copsi, y ahora sí, mis bellezas, la siguiente semana que ya vamos a estar en marzo, empezamos con toda la decoración de primavera, yo les mando muchos besos, bendiciones, y nos vemos en un siguiente video, bye!